Vaya, vaya, pero que me ha tocado ser hoy, pero si es mi primera partida como Jason, interesante, bueno pues vamos a ver que puedo hacer con Jason, ok, oh, vale, bueno pues vamos a ver, lo primero vamos al teletransporte y vamos a ir hacia uno de los coches, como me teletransporto, ni puta idea, ah si, con la 1, vale, vale, lo siento hasta que me aprenda los controles, al menos tengo al Jason que corre, que esto me gusta, vale, por aquí está el coche, si le doy la detección me deberían salir los jugadores cercanos, vale, si, bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar aquí una trampita, que es con la R, ¿no? Vale, buena, bien, bien, de momento vamos a ir seteando las trampitas, ah, mi primera partida con Jason, que emoción, venga, por aquí, y perfecto, ya puedo teletransportarme, pues venga, vamos hacia el otro coche ah, mira, hemos encontrado a alguien, hola toma perra, fallé, que tonto, bueno pues vamos a perseguirla un rato, ¿no? hasta que consiga el 3, nada, paso de ya, y el coche, ¿dónde estaba? ¿estaba aquí hace un momento? ah, ahí está, vale, vale, venga, ella tiene la gasolina, así que vamos a ir colocando la trampa en la gasolina y después en la batería, si es que todavía me sobran 3 bueno, la gasolina, vale, si, si es que de todos modos este es el coche de dos puertas, no hace falta esforzarme mucho en él vamos, sete a la trampa, ya le estoy dando la R ahora, vale, ya está buena colocación ahí, ahí hay alguien, sí a ver si consigo rápido el 3 y empiezo ya a ir a por la gente hola, ya tengo el desplazamiento ha dejado la gasolina aquí en mitad de la nada ah, mira, ahí hay alguien vamos ah, puta, ¿cómo se maneja esto? hola coño, me he esquivado hola ven aquí, amiga mía ah, puta, qué vida vamos entra pero si yo solo quiero ser tu amigo, ¿por qué huyes de mí? vamos, amiga mía nope, no te ha dado tiempo no te ha dado tiempo ay, lo siento mucho espera, pero te querías ir por la ventana no pasa nada, ya te vas oh yeah, primero muerto perfecto ahora a ver alguien más que haya por aquí sí, parece que ahí hay alguien pues venga, teletransporte hacia el coche más o menos, ¿no? ahí está venga, vamos a ir venga a ver si ya manejo bien el 3 ahí está, la veo hola ah, mierda, no llegué lol, es mi hermana gemela es mi gemela ven aquí solo quiero ser tu amigo joder, qué rápido es la cabrona no la pillo ni de coña pues nada vamos a seguir yendo oh, bien, he tenido suerte ha fallado nooo, vale, buena no cierra la puerta hola cojones oh, vamos ¿por qué eres tan mala conmigo? yo solo quiero que seamos amigos es tanto pedir venga, anda no te hagas la difícil y ven conmigo no, pero píllala vamos, píllala ahí estamos buena y ahora vamos a ejecutarla bueno oh donde más duele oh eso ha dolido vale, ahí te quedas pobrecilla y ahora a ver el 4 ¿qué es el 4? no sé, pero parece que por ahí tenemos a alguien ¿por aquí, más o menos? ni idea ah, ahí le tenemos vamos a por él hola ven aquí, amiguito mío cabrón nada, ¿por qué no? ven aquí, hijoputa no sé que me has tuneado exactamente pero bueno ni zorra idea yo solo sé que este tío va a pillar pero vamos, ya mismo ven aquí, guapo guapo ven aquí, amiguito mío ah, mira, tenemos a otra ven aquí toma ¿qué? ¿te querías hacerla valiente? ¿te querías hacerla valiente? pues toma valentía hala a escupir sangre un rato una menos tú quédate ahí cerca tú sobre todo quédate ahí cerca ¿qué? ¿quieres jugar? a ver qué pasa ah, puta creo que no podemos darnos ninguno pues nada ya que a todo esto ¿cómo van los coches? no sé no sé de momento yo los voy quietos así que vamos a entrar anda ¡uhuuu! ¡eh, amiguito mío! ¡ay, que has fallado! ¡ay, que has fallado! vamos a probar el tres ¿no tengo tres? bueno, pues dos hala ¿qué pasa amigo? ¿qué? ¿te hacías el valiente? ¿no? pues toma valentía hala otro más ¿ahora por quién voy? ¿qué es esto? ah, un cuchillo pues venga vamos a pillarlo a ver si consigo azotar a alguien al menos a tizar yo que sé no hay nadie por aquí ¿no? pues yo que sé vamos a este coche nada ¿no? nada de nada deja ya el cuatro anda ah detecto una señal ahí ¡ah, la cagué! bueno, ya qué pues ya no sé a dónde puedo ir ¿y no tengo el uno todavía? joder venga, cargate ya uno vamos ahora venga, el otro coche mira, aquí tienen la batería la gasolina y la batería aquí todas juntas mira qué rico el único problema es que no hay nadie para colocarlas qué lástima de verdad que me está dando una lástima terrible ¿veis cómo sufro? ¿podéis notar por mi tono de voz tan triste lo mucho que estoy sufriendo por esta situación? no, en serio ¿pero dónde coño está la gente? no hay nadie cerca de los coches y yo ya tengo dos cuchillitos la putada es que los cuchillos se tiran aquí con el botón del zoom del ratón que es uno que me va un poco mal ¡ah, mira! aquí está la señal del teléfono vale, vale ya la he visto aquí aquí está vale, buena pues vamos a colocar una trampa aquí ahí estamos y ahora pues no lo sé es que sinceramente no lo sé ¿cuántos quedan con vida? ¿tres? y no veo a nadie no entiendo qué pasa nada es que nada bueno de todos modos tengo trampas en todo en los coches y en el teléfono vamos que no van a ser capaces de colocar nada sin que me dé cuenta coloca la última trampa aquí y ya está y a seguir buscándoles porque otra cosa no puedo hacer en serio que no sé dónde se habrán metido yo que sé vamos a ver vamos a activar esto a ver si noto alguna señal nada nada de nada no noto nada absolutamente nada vamos a ir hacia esto que no lo he visitado mucho mira justo ahí había notado una señal bueno ya que por aquí hay otro cuchillito pero nada más por lo que veo ah mira por aquí hay señales pues venga vamos para allá ah encontré a alguien buena buena hola ¿dónde estás? ah aquí lol alguien cayó en una trampa ah lo siento hija mía mala suerte y ahora vas a sufrir las consecuencias de tus actos y encima alguien ha caído en una trampa lo que no sé es en cuál en el coche o en el teléfono en cuál creo que aquí porque detecto una señal nada más aquí ¿no? sí mirad falta esta trampa vale por aquí hay alguien lo que no sé es dónde está vale ya sé dónde está jeje mi culpa hola eh pero si es mi amigo Tommy Harviss o Jarvis la verdad es que no sé cómo se pronuncia pues venga amigo mío vamos a saludarte un poco más y destrozaré la puerta y destruida au me ha dado de lleno pero exactamente cuál es tu plan ahora mismo si te estoy viendo hijo si te estás yendo por ahí ay este Tommy Harviss es tan gracioso bueno Jason tú cuando quieras moverte adelante vale buena pues ¿dónde está? ah mira pero si están ahí todos hola ven aquí que te va que nos vamos a divertir tú y yo mucho jeje pero qué haces hijo mío toma wow 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 au me ha dado bueno lo estoy haciendo fatal ya lo sé pero son dos tengo la zona controlada ¿creéis que me van a ganar? ande ya a ver si me puedo mover ya bam me gustaría dar a alguien con un cuchillo sinceramente o sea como que me alegraría un poco ¿sabéis? bam ah mira ahí huyen bam las fallo todas mira que hay que ser malo con ganas vamos a darle al tres a ver si pillo ya esta hola joder y lo tiro mal bam 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 coño que malos somos pues mira pues mira te pillo ya au me ha dado con un cuchillo que perra pues nada ah mira pero si se están subiendo en el coche jeje no amiga mía joder y me vuelve a dar pues ahora si que estoy jodido si ya te digo que si vamos jason no dejes que se vayan no dejes que se vayan sácales del coche no no toma les pillé bueno Tommy vamos a ver si tu tienes alguna navaja no tengo nada absolutamente nada y encima ya tienen el coche aquí puesto venid aquí cabrones que os voy a pillar a ti primero que me caes mal joder y encima no le he dado ese botón eh vamos amiga mía ven aquí no huyas no huyas cobarde te tengo se acabo para ti otra navaja joder hoy es el día de las navajas eh madre mía y ya se están yendo pues ahora hasta luego venga que entre lo que sube ella me da tiempo a ponerme delante hola que pasa amigo quieres huir por detrás venga inténtalo inténtalo hombre inténtalo ay vaya va a ser que no pobrecito bueno pues ahora ya si que te tengo se acabo ala ya te mueres yo lo siento mucho hermano pero a la puta ala ahí te vas donde esta la que queda ah ahi esta bueno pues joder se va a matar ella sola que cojones pillala antes de que se muera ya esta que te querías matar tu sola a ver si me quitabas los puntos eh pues toma castigo y el golpe de gracia ahí te quedas ala ya esta toma y he matado a 7 de 8 el 8 ha tenido que irse por la conexión el otro ha tenido que desconectarse porque ningún coche ha huido y no han llamado a la policía así que ha tenido que irse por la conexión toma ya pedazo matanza primera partida con jason sin saberme los putos controles basándome únicamente en mis conocimientos por los vídeos de vegeta willy fargan y buena matanza muy buena bien bien una partida exquisita